Compaq es mucho más que un logo en el BMW Williams de Fórmula 1. Gracias a la tecnología Compaq con procesadores Intel Pentium 3, el equipo puede analizar el vehículo durante la carrera y tomar decisiones en tiempo real. Los técnicos pueden sentir la conducción, aunque estén a miles de kilómetros. Y Frank Williams puede conseguir el objetivo de todo el equipo, ganar el campeonato del mundo otra vez. Soluciones Compaq para la empresa. Compaq para la empresa.